Tú, 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 todas las manitos en el aire quiero ver Tú, todas las manitos en el aire 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 Es que no puedo olvidarte La 21 He buscado mis maneras para olvidarte Pero todos los caminos conducen a ti Mi boca te ha amalecido más de mil veces Y sin embargo mi corazón te reclama Un día amanezco odiándote Otro día me amanezco y estoy amándote Eres lo dulce y amargo de mi vida Es que sencillamente te amo Me propongo olvidarte Hago mil intentos Un día amanezco y digo Hoy no más Sin embargo se derrumba todo mi orgullo Cuando tú me miras y me dices Hola, ¿cómo te da? Súbelo, 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 súbelo Me propongo olvidarte Hago mil intentos Un día amanezco y digo Hoy no más Sin embargo se derrumba todo mi orgullo Cuando tú me miras y me dices Hola, ¿cómo te da? Yo no puedo olvidarte DJ Soflete El Macapito ¿Qué? ¡Nohés! El Macapito